Guatemala, el país de la eterna primavera, el país que lucha día a día, somos gente solidaria, ayudamos al que necesita nuestra ayuda, es hora de descansar. Pero no te rindas porque estamos a la espera de un nuevo amanecer, que seguramente traerá noticias positivas, guardemos la calma y luchemos juntos, Guatemala hoy más que nunca necesita nuestra ayuda, un mensaje de este canal.